A todos nos ha pasado, intentamos introducir un nuevo hábito en nuestra rutina y pronto lo dejamos. Pues hoy te voy a super resumir de forma muy sencilla las 4 leyes que nos cuesta James Clear en Hábitos Atómicos para introducir un hábito lo más fácil posible y así evitar dejarlo en el corto o largo plazo. Un hábito es una rutina o una práctica que a través de la continua repetición llegamos a hacer de forma casi inconsciente. Es decir, cuando has hecho algo tantas veces que tu cuerpo sabe hacerlo casi mejor que tu mente. En realidad nuestro día a día está lleno de hábitos que hacemos ya casi sin darnos cuenta. Algunos son más obvios que otros, pero los hábitos van desde mirar hacia los dos lados antes de cruzar una carretera hasta simplemente encender la luz cuando entramos a una habitación oscura. En resumidas cuentas son cosas que ya hacemos continuamente casi sin pensar. El otro día por ejemplo jugando al pádel me di cuenta de un hábito que tenía. Y es que al pádel se juega con pantalones cortos con bolsillos porque sacas con dos bolas y una te la guardas en el bolsillo. Pues yo fui a jugar esta vez por primera vez con unos pantalones sin bolsillo. Y aunque yo sabía que esta vez no tenía pantalones con bolsillo, seguía cogiendo la primera bola e intentando metérmela en el bolsillo. Y lo hice varias veces durante el partido porque son cosas que ya no piensas. Ya coges la primera bola, te la vas a echar el bolsillo, no tengo bolsillo. Pues al fin y al cabo nuestro día a día está relleno de estas cosas que hacemos de forma automática. Un estímulo, una reacción. Casi sin pensar. Ahora sí, las cuatro leyes que nos enseñan en hábitos atómicos para añadir hábitos son Hazlo obvio, hazlo atractivo, hazlo sencillo y hazlo satisfactorio. Como he dicho, este vídeo va a ser rápido, así que vamos con el primero. Primera ley, hacerlo obvio. Y lo voy a resumir al máximo. Hacerlo obvio es la ley más sencilla para el cambio de hábitos. En este caso, lo único que tenemos que hacer es hacer más llamativo ese nuevo hábito. Y vamos a verlo con un ejemplo que nos cuenta en el libro que se entiende perfectamente y que yo ya he probado. Puede ser que tengas la intención de comer más fruta, como nos ha pasado a muchos. Y tú vas al supermercado y compras esa fruta. Pero ¿qué pasa? Que compras la fruta y la guardas en el último cajón del frigorífico. Con lo cual, te olvidas de ella el día siguiente y pasan dos o tres días. Y cuando te acuerdas cuatro días después, la fruta ya se ha puesto mala. Bueno, pues es que no la estás haciendo obvio. Para hacerlo obvio, deberías comprar esa fruta y ponerla en medio de la mesa del comedor o de la cocina para que la veas más fácilmente. Entonces, cada vez que entras a la cocina o a la mesa o donde sea que tengas puesto ese bol grande con fruta, pasará y la verás. Y será más fácil empezar a comer fruta. También puede ser que quieras tocar más la guitarra. Bueno, pues en vez de tener guardada la guitarra en una habitación por la que casi nunca pasa, te puedes poner la guitarra al lado del sofá. Así, cada vez que te sientes en el sofá, tendrás ese estímulo de ver la guitarra. Y será más fácil, por ejemplo, sentarte en el sofá y empezar a tocar la guitarra en vez de seguir viendo la tele. Al fin y al cabo, la ley de hacer lo obvio tiene que ver con hacer tu entorno más favorable para ese hábito. Como habrás visto, la primera ley, igual que las demás, son muy sencillas. Pero aparte de sencillas, son efectivas. Segunda ley, hacerlo atractivo. En este libro nos cuentan varias estrategias para hacer más atractivo un hábito, pero vamos a ir a por la que más me gusta. La fórmula tiene tres partes. Primero, seleccionas un hábito que ya haces diariamente. Después de ese hábito, metes el hábito que necesitas hacer, que quieres implementar. Y por último, tercer paso, después de haber hecho el segundo, haces algo que te guste. Y volvemos a explicarlo con un ejemplo que siempre se entiende mejor. ¿Quieres coger el hábito de leer más? Vale, pues coges un hábito que ya hagas de costumbre. Por ejemplo, tomar café por la tarde. Vale, pues coges primero el hábito de tomar café. Segundo, meterías el hábito de leer. Y tercero, por ejemplo, puede ser que quieras después relajarte viendo un vídeo de YouTube. Pues lo metes. Entonces la fórmula sería, después de tomar mi café, voy a leer 15 minutos y más tarde me veré un par de vídeos en YouTube. De esta manera puedes intentar hacer un poco más atractivo el hecho de leer. Porque lo estás metiendo después de un hábito que ya tienes, o sea, ya lo estás localizando en un tiempo en el día. Y después te das esa pequeña recompensa de verte un par de vídeos en YouTube o lo que a ti te mole. Oye, que si te está gustando este vídeo, puedes ir dándole a like y dejándomelo en comentarios. Oye, puedes echarme una mano. Tercera ley, hazlo sencillo. Al igual que en la primera ley, hacerlo obvio, hacerlo sencillo también tiene que ver con el entorno. Y es que al igual que en la primera ley vimos que un buen diseño de tu entorno te puede ayudar a conseguir tu hábito haciéndolos más evidentes. En esta ley lo que queremos hacerlo es más sencillo. Para esta ley usa un ejemplo muy gráfico que nos dice que si tú estás intentando regar las macetas y la goma está doblada. Puedes intentar abrir más el caudal de agua para que salga con más presión y regar con más agua. O simplemente puedes facilitarte la vida estirando la goma por donde estaba doblada, consiguiendo que salga más cantidad de agua con menos presión. Pues el caso sería extrapolar ese ejemplo a nuestro entorno. Un ejemplo más aterrizado sería si tú quieres no solo comer más fruta como en el primer ejemplo que pusimos, ya no solo sería poner la fruta para que se vea ahí, sino sería eliminar la mala comida. Si no entra comida mala en tu casa es más difícil que comas mal. O por ejemplo, si tienes que trabajar en tu casa, eliminar las distracciones como sería... no lo tengo aquí... el teléfono móvil o demás cosas. Cuarta ley, hacerlo satisfactorio. Esta ley es especial porque las tres leyes anteriores, hacerlo obvio, hacerlo sencillo y hacerlo satisfactorio, eran leyes que tenían como fin aumentar las posibilidades de que se realizase cierta acción. Y esta ley es diferente porque el propósito de hacerlo satisfactorio es que se siga repitiendo en el tiempo. La clave de esta ley es que entiende que somos más proclives a ir repitiendo una acción cuando la experiencia es satisfactoria. Y obviamente esta ley no se iba a quedar sin ejemplo. El de esta ley la verdad que es bastante curioso porque cuenta como hace unos años la pasta de dientes era sin sabor. Y añadiendo un sabor a menta o a fresa a la pasta de dientes, aumentaron el hábito de los consumidores de lavarse los dientes. Porque pasaron de que lavarse los dientes fuera meterte una pasta rara en la boca, a meterte una pasta que te dejaba cierto sabor a fresa o a menta y cierta sensación de frescor. Así que era más sencillo lavarte los dientes al día siguiente. Pues esta ley trata de eso, de intentar ir poniéndote cosas que te hagan más fácil repetir esa acción. Nuevamente nos cuenta varias maneras. A mí la que más me gusta del libro es la de ir poniéndonos pequeñas recompensas a medida que vamos consiguiendo ese objetivo. Porque también pasa que la recompensa final de un hábito, ya sea comer mejor, adelgazar, ir al gimnasio, ponerte en forma, tocar un instrumento, aprender a tocarlo. Suele pasar que esta recompensa final queda muy lejos, a un mes, dos meses, un año. Entonces necesitamos ponernos nosotros mismos recompensas de forma periódica en un periodo de tiempo más corto para no desistir. Por ejemplo, quieres evitar comer fuera para comer mejor y cocinar en casa. Pues cada vez que evites el salir a comer fuera, puedes ir metiendo en una hucha que ponga Viaje al Caribe el dinero que te habías ahorrado. Entonces irás día a día o semana a semana obteniendo esas pequeñas recompensas porque vas metiendo ese dinero que te has ahorrado por comer en casa y vas viendo cómo esas pequeñas recompensas se van sucediendo día a día. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha molado este vídeo, aparte de darle like y suscribirte y dejármelo en comentarios, te recomiendo realmente que te leas este libro porque lo que he dicho aquí es un 3% de todo lo que nos comenta el libro y es muy bueno. Bueno, suscríbete y nos vemos la semana que viene.